Un hombre musculoso ata a un perro enfermo a una boca de incendios en una calle lateral de Savannah, Georgia, y se marcha. El perro está solo, perdido y confundido. Entonces se acerca a un buen samaritano, y lo que ocurre a continuación, te hará llorar. En una calle lateral de Savannah, Georgia, un hombre alto y corpulento salió de su todoterreno y miró alrededor para asegurarse de que no había testigos. Una vez satisfecho, abrió la puerta trasera, metió la mano dentro y la sacó con una correa. En cuestión de segundos, un Golden Retriever atado al otro extremo saltó del vehículo. El perro estaba emocionado, como si pensara que se trataba de un juego. Obviamente siguió al hombre calle arriba. Entonces el sujeto ató la correa a una boca de incendios y le hizo un nudo constrictor para asegurarse de que no pudiera soltarse. Sin mirar atrás, se dirigió a su todoterreno otra vez, se metió dentro y se marchó. Al principio, Tucker, el Golden Retriever, pensó que se trataba de un juego. En los dos años que llevaba con Beef, habían hecho esto a menudo. Era un poco como el escondite, otro juego que le encantaba. Se sentó y observó cómo el hombre conducía por la carretera, giraba a la derecha en el cruce y desaparecía. Al principio se sentó erguido, con los ojos brillantes y las orejas levantadas, mirando en la dirección en que había desaparecido su amo. Se alegraría tanto de verle reaparecer. Entonces, cuando no pasó nada durante diez minutos, se dio la vuelta, se sentó y miró en la dirección contraria. Quizás su dueño aparecería del otro lado. A menudo había hecho eso para sorprender a Tucker cuando jugaban al escondite. Otros diez minutos pasaron y entonces el comportamiento del animal cambió. Estaba repentinamente inseguro de sí mismo. Empezó a girar la cabeza en una dirección y luego en otra, tratando de asimilar su extraño entorno. La boca de incendios a la que estaba atado estaba en la acera frente a un edificio de apartamentos. Al otro lado de la calle, había otra. El lugar era tranquilo. No había autos, ni gente, ni otros perros. Tucker empezó a sentirse solo. Parecía una eternidad desde que Beef había desaparecido al doblar la esquina al final de la calle. Completamente inseguro de qué hacer a continuación, se tumbó y apoyó la cabeza en las patas. Sus ojos seguían girando de un extremo a otro de la calle mientras buscaba desesperadamente cualquier indicio de que Beef pudiera estar cerca. Pero no había nada. Tucker gimió suavemente. Esto nunca había sucedido antes. Por fortuna, no estaría solo para siempre. Lisa Donner había salido temprano del trabajo aquel día. El autobús la dejó a la vuelta de la esquina de su edificio y empezó a caminar hacia su casa. Casi estaba encima del perro cuando se percató. ¡Qué animal tan bonito! Pensó. ¿Pero por qué estaba atado a una boca de incendios? Se acercó a él, despacio y con cautela, y se alegró al descubrir que era muy amistoso. Parecía sonreírle. Movía la cola como un propulsor y se acercó a ella todo lo que le permitía la correa. Cuando llegó hasta el perro, se dejó caer sobre sus ancas. El animal le enterró inmediatamente el hocico en el cuello, como si fueran amigos de toda la vida. Lisa se rió, le acarició la cabeza y recibió a cambio una hermosa dosis de amor canino. Pero el animal tenía tos seca y eso la preocupaba. Entonces la mente de Lisa empezó a trabajar. ¿Por qué estaba aquí este perro? ¿Por qué estaba atado a una boca de incendios? Y sobre todo, ¿dónde estaba su dueño? No había ni un cuenco con agua, ni comida, ni nada de lo básico que debería haberse dejado al animal si su dueño solo iba a ausentarse unos minutos. Era una calle residencial sin tiendas, así que era imposible que sus amos hubieran entrado en un supermercado para hacer la compra. Y a juzgar por la reacción del animal, parecía como si estuviera perdido y no supiera qué hacer. Casi como si lo hubieran dejado atrás por alguna razón desconocida. Esperó diez minutos más, mirando a su alrededor para ver si alguien vigilaba al perro desde la distancia. Por lo que ella sabía, esto podría ser parte de algún extraño entrenamiento. Pero cuando nadie se acercó a reclamarlo, Lisa tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. Ok, chico, dijo. Te vienes conmigo. El cielo se oscurecía, pero Lisa empezó a tantear el nudo. Los pliegues de la correa estaban apretados entre sí y sospechaba que el perro no tenía nada que ver con aquello. Cuando lo vio por primera vez, no había estado haciendo fuerza contra la correa, excepto cuando intentó acercarse a ella y ésta tiró con fuerza. Eso no era suficiente para tensar tanto el nudo. No, pensó. Este nudo está tan apretado. Porque manos humanas tiraron de él. Lisa rebuscó su teléfono en el bolso. Su mejor amiga, Kaylee, trabajaba desde casa y sabía que podría ayudarla. Cuando Kaylee contestó, Lisa le explicó que había encontrado un perro atado a una boca de incendios. Estaba solo, sin dueño a la vista, y no podía desatarlo porque el nudo estaba muy apretado. Por favor, trae un cuchillo, unas tijeras y una manta. Y deprisa, que se avecina una gran tormenta. Como si nada, grandes gotas de lluvia empezaron a caer a su alrededor. Para entonces, Lisa estaba segura de que el perro había sido abandonado. Después de todo, ningún dueño responsable dejaría nunca a una mascota a la intemperie en una tormenta de verano. En cuestión de minutos, Lisa y Tucker estaban empapados, pero ella se negó a dejar al perro solo. Se quedó hasta que Kaylee se detuvo junto a ellos. Lo primero que salió del auto fue una vieja manta gris. Lisa envolvió a Tucker con la manta lo mejor que pudo. Cuando la amiga sacó el cuchillo y las tijeras que había traído, Lisa se puso a trabajar inmediatamente en el nudo. Tuvo que meter la punta del cuchillo en los pequeños huecos de este, hacer palanca y luego cortarlo con las tijeras. Pero la fuerte lluvia hacía que sus movimientos fueran torpes. Por fin, 20 minutos más tarde, Tucker estaba libre. Lisa y Kaylee tomaron la correa y lo llevaron al coche de Kaylee. El perro saltó al asiento trasero como si fuera lo más natural. Y de camino al apartamento de Lisa, la amiga le preguntó si quería que la dejara en la tienda de animales más cercana para recoger algunas provisiones. Lisa sintió agradecida y añadió que esperaría a que dejara de llover para buscar un veterinario que lo examinara. Kaylee frunció el ceño. No parece enfermo, dijo. Lisa negó con la cabeza. Quería que un doctor le buscara un chip. Aquel perro estaba demasiado bien cuidado para ser callejero. Seguía sin saber cómo había acabado atado a una boca de incendios sin rastro de su dueño y quería una explicación de quienquiera que hubiera sido el responsable. Ya en el apartamento de Lisa, Tucker empezó inmediatamente a explorar su entorno. No prestó atención a los truenos del exterior. Lo que le dijo a Lisa que debía estar acostumbrado a esperar las tormentas de verano en la comodidad de un hogar. Finalmente se quedó dormido en el sofá a pesar de su tos sibilante y ella se sorprendió gratamente cuando durmió toda la noche. A la siguiente mañana, Kaylee recogió a Tucker y a Lisa y condujo hasta el veterinario. Explicaron a la recepcionista que habían encontrado a un perro abandonado el día anterior y que querían encontrar al dueño para preguntarle qué se le había pasado por la cabeza. Pero cuando el veterinario escaneó a Tucker no encontró nada. Sin Chip no había forma de identificar al amo. Con delicadeza explicó a las chicas que creía que el animal había sido abandonado por su dueño, dejado a su suerte. Mientras Lisa procesaba la noticia, él auscultó el pecho de Tucker. Hay una respiración sibilante, dijo. Pero le daré algo para eso si está dispuesta a pagarlo. No es extremadamente caro, pero no es barato tampoco. Y quizá por eso, el dueño lo abandonó. Lisa no sabía qué hacer a continuación y el especialista le sugirió que llevara a Tucker a un refugio local. Pero Tucker ya había sido traicionado una vez y ya no podía ser la segunda persona que lo abandonara. Así que respiró profundo y anunció que se lo llevaría a casa. Podía haber perdido a su primer humano el día anterior, pero acababa de ganar una amiga para toda la vida que siempre lo pondría en primer lugar. Qué bonito final. ¿Has rescatado alguna vez a un animal perdido o abandonado? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Lisa? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por vernos y hasta el próximo video.